Ya son seis meses del encierro por la pandemia y me acuerdo cuando todo empezó, todo el mundo estaba jugando Fortnite. A mí la verdad me valió un poquito, pero mis hermanos, mis amigos, todo el mundo estaba jugando eso. Impresionante cómo juega al Fortnite esa partida, tío. ¿Qué pensaba, tío? Que como no hay liga, tío, ¿no hacemos streamer o qué? Ah, pero llegó TikTok. Podía pasar horas pegada al teléfono viendo videos de TikTok. Me podían dar las tres de la mañana y yo en mi cama tapada con la sábana en la cara para que mis papás no vieran que aún seguía despierta. Papá, ¿todo eso pasó en el 2020? Sí, mi hijo. Cuéntame, ¿tú qué estabas haciendo en ese año? Yo, yo estaba... Y ahora la tendencia en este encierro es Among Us. Es que no manche, no puedo parar de jugarlo. Puedo pasar horas y horas jugando con mis amigos y nada más no me canso. Me enojo más de lo que me río y no sé ni por qué nos gusta, porque es súper estresante. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero si yo estaba en la cámara mirando y estaba solo! ¡Ojo! Por más que me dicen que no grite, no puedo parar por el estrés y saber quién es el impostor, hagan de cuenta el video de la maestra de Durango. Ubícate niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta. Hagan de cuenta que mis amigos son la maestra y yo soy Guillermo. Hace poco fue tendencia la noticia de que cancelaban Among Us 2 y ya saben, todo mundo se puso como loco. Pero pues no manchen, todo lo que le iban a poner al 2 se lo van a poner al original, así que todavía nos quedan muchas noches de desvelo. No sé, Toby, ya tuérpete. Ya fue Fortnite, TikTok y ahora Among Us. La verdad, yo ya quiero saber cuál será la próxima tendencia. Mientras, yo seguiré jugando Among Us. Los que quieran unirse, ya saben, déjenlo en los comentarios. Espérate, es que no me acude. Me quiero reír. Ah, pero llegó TikTok. TikTok. Y ahora la tendencia en este encierro es Among Us. Y ahora la tendencia en... Amasabach. Ya. Por más que me dicen que me calle, no. Changos, no era eso. Hace poco fue tendencia que iban a cancelar. Ay, se me olvidó todo. Amasabach. Classy, Gucci, Rachetta. Sissy, Moody, Misty. Se lo van a poner al original. ¡Atacuando! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Deja de verme! Mientras, yo seguiré jugando Among Us. ¡Pum! El 7 de Chiapas. El medio de todas las voces. El medio de todas las voces.